Abran Amariz, que sentimiento José Jiménez, allá en el diamante, ay joven En el mundo hay alegría, pero también tiene tristeza A mi corazón no le caben más heridas Aquel que me ve tomando dirá que yo estoy contento Si tomo es para olvidar los desengaños que da la vida Hay unos que toman pa' festejar, yo estoy tomando es para olvidar Alfonso Camacho y mi prima hermana, Proterpina Camacho Hay unos que toman pa' festejar, yo estoy tomando es para olvidar Felicidad completa no hay, hoy ríe y mañana puede llorar Para mi consentida, Elizabeth y Mile en Tazajera Felicidad completa no hay, hoy ríe y mañana puede llorar Oiga cantinero, traiga más botellas Que viva la vida, que mueran las penas Cuando uno se muere no se lleva na' Mis canitas al aire las voy a echar Si la plata se acaba pa' parrandear Mañana en otro día vuelvo a trabajar Joseito Barreto y su consentida María José Diana Paola Vázquez Llorenla Y en Valledupar, mis amigos de infancia Onel Castro Está ahí y llega, espérenme allá Oye Soledad No te veo pero te siento Está bueno ya Dale paso a la alegría Soy un hombre solitario Confundido en mis lamentos Confundido en mis lamentos No encuentro a la compañera Que endulce lo amargo de mi vida Después de esta vida no hay otra igual Todo comienzo tiene su final Ale, Henry y Víctor, Mito Gallo, Los Jardines Después de esta vida no hay otra igual Todo comienzo tiene su final Quieranme en vida pa' disfrutar Después de muerto pa' que llorar Y en Palmar de Varela Fren, caballero Y la niña, actriz Quieranme en vida pa' disfrutar Después de muerto pa' que llorar Ya pa' que flore Ay, ya pa' que rezo El muerto no ve Pa' que traje negro Cuando uno se muere No se lleva na' Y canitas al aire Las voy a echar Si la plata se acaba Pa' parrandear Mañana es otro día Vuelvo a trabajar Mañana es otro día Vuelvo a trabajar Señor cantinero Señor cantinero Señor cantinero Señor cantinero